Música pulenta, música muy suculenta Que cuando el dictamen siempre encuentra Entiendes, imbécil, parece una milet Porque mi flow lo tiene en 60, 90 y revienta Wow, demasiado, demasiado, suena no dadado No mi hermano, que pasa ya de este en lao Lo dejo, pero lo dejo botado en primer rao Entiendes, el dictamen te dejó como un niño down Papá, este es un mongolo No necesito rapear, no necesito ganar Él se gana solo, la clavo como en golo Mejoras un golo-golo Mano, te aseguro que con rima eres un trolo Y frital te aseguro que le empilo No puedes rapear, no traje gramos, te damos hasta kilos Te voy a ganar hermanito, es un halago Mejor agarra tu trago, te gano y tomas tranquilo Si mi hermano, quiero el trago y quiero tomarlo tranquilo No, no quiero kilos, el dictamen quiere litros Litros y litros, ya no hay suspiro Cuando el canalla viene te vas a matar a tiros Lo entiendes tú, no puedes mi actitud Te mandan la ta-ut, represent Perú Te mandan déjà vu, el dictamen sur Matando al hijo de lentes, bubu Mano, la verdad que no entiendes el brillo Tu frital te compara al de Castillo El canalla no me mata, es mi amigo Él apunta Y yo aprieto el gatillo Matamos juntos, mano, disparámoslo juntos Conquistamos el mundo, somos más de tres mundo Me sale bien hermano, porque éste ya se van Como el Manchester City jugando con Gundogan Ay, no sé nada de foot Lo siento, pero mi hermano, te voy a matar con actitud Lo entiendes tú, voy a matarte Mi frital te aseguro, el coxi ya te lo que oxigena Porque mi frital no es para retraso Yo rapeo mientras se lube y levanto el brazo ¡Bravo! 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 Voy a recuperar un 4x4